Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo para que te montes tu propio servicio de monitorización de tu página web. Supongamos que tienes una página web alojada donde la tengas alojada y, bueno, estás preocupado porque, por las circunstancias que sean, la página hay momentos en los que no se visualiza o quieres tener un control sobre la visualización. Quieres tener un control de que tu página está siempre levantada y que en caso de que no se levante, simplemente que te avise, que te diga, oye, que tu página web está caída. Bueno, pues este servicio que te traigo hoy es un servicio que conocí gracias a Aitor Roma y que te recomiendo encarecidamente que visites su canal de Telegram porque tiene una cantidad de recomendaciones acerca de productos tipos, el host-it, de servicios que te puedes montar tú, que son espectaculares. Y en concreto, este, este de Uptime Kuma. Bueno, pues con Uptime Kuma, como te digo, es un servicio que te va a permitir, y vas a ver lo sencillo que es, levantarte tu propio servicio de monitorización. Así que, sin más dilación, vamos a hacerlo. Como de costumbre, bueno, aquí tienes las instrucciones, como viene siendo habitual, y ya ves que es súper sencillo lo que tienes que hacer, nada más que son una, dos, tres, bueno, unas pocas líneas, y vas a ver que en un momento lo tenemos levantado. Así que vamos a, primero de todo, al servidor, CO2, que es como tengo mi servidor en la nube. Esto mismo lo podrías hacer en una Raspberry, pero bueno, yo he optado por el servidor. Vamos a hacer un git clone. Mira, lo voy a copiar directamente. Control-C, Control-Alt-V, git clone. Y lo primero que vamos a hacer es levantar el proxy, porque yo siempre utilizo un proxy para tener varios servicios levantados. Entonces, la primera operación es cdsenhosted.caddy, que es donde el proxy que vamos a utilizar. Y aquí vamos a ver qué es lo que nos dicen las instrucciones. Dice que lo primero es el git clone que lo acabamos de hacer, cambiar al directorio Cadi, que lo hemos hecho. Crear la red de Docker Network, create proxy. Y ahora simplemente levantarlo. Docker Compose App-D. Yo siempre recomiendo que, una vez hayas levantado tu Docker, el siguiente paso sea mirarlo en los logs, por si hay alguna cosa extraña. Entonces, Docker Compose, logs-f. Y aquí aparentemente, a primera vista, da la impresión que está todo bien. Vale, y ahora el siguiente es irnos a Uptime Kuma. Vamos a hacer la misma operación, cat-readme. Y aquí lo que nos dice es que copiemos sample.nv en .nv. Y que, bueno, aquí dice que lo reemplacemos, pero vamos a editarlo. Y aquí en verde, lo único que hay que cambiar es el servidor. En mi caso, aquí está tu servidor y voy a poner servidor Linux, que es el que utilizo de ejemplo para todo este tipo de ejemplos. Y luego, lo siguiente que hay que hacer ahí es crear el directorio data. Una vez creado el directorio data, lo único que tenemos que hacer es levantarlo. Y para levantarlo, tan sencillo como esto. Docker Compose. Y Docker Compose.logs-f. Vale, parece que ha hecho todo lo que tenía que hacer y que está funcionando. Así que vamos a irnos a la página, control-uptime, servidor-linux.es. Y aquí tenemos, aquí tenemos el inicio de Uptime Kuma. Hay que meter un nombre de usuario, atareado. Y hay que crear una contraseña y repetir la contraseña. Así que, como de costumbre, me voy a crear aquí la contraseña bien complicada. Como luego hay que borrar esto, pues no pasa nada. Ya estamos dentro. Primera operación, crear un nuevo monitor. Archivo, añadir nuevo monitor, que va a ser atareado, porque va a apuntar a atareado. Y va a ser atareado.es. Intervalo de latido es cada cuánto tiempo se hace el muestreo. Le voy a poner cada 60 segundos. En caso de que falle, si tiene que hacer uno o dos reintentos, yo no voy a decirle que haga nada. Los códigos aceptados, pues estos, por ejemplo. Y ya está. Si necesita autenticación, que le vamos a decir que no. Y con esto, yo creo que ya lo tendríamos todo. Le decimos que guardar. Y ya está. Ya tenemos nuestro servicio de monitorización. Y no solamente tenemos nuestro servicio de monitorización, sino que ya tenemos los primeros mensajes. En el que nos dice que, pues, el servicio está up. Aquí lo ves. Y ahora cada 60 segundos va a ir diciéndonos más cosas. Nos va a ir dando información. No solamente esto, sino que podemos borrar los datos en el caso de que se produzca algún error, que se produce, o cualquier tipo de cosas. Aquí en ajustes. ¿Qué te permite? Bueno, pues te permite configurar la zona horaria. Te permite elegir el panel. También te permite realizar consumo vía API. Luego, respecto a la apariencia. Bueno, puedes elegir entre claro, oscuro o automático. Notificaciones. Puedes configurar notificaciones para que en el caso de que se produzca cualquier error, pues te avise. Y tienes, fíjate, Telegram, Gotify, Matrix, Matermos. Pushbullet, Pussy, Rocket Chat. En fin, tienes aquí toda una barbaridad de opciones para que en caso de que caiga, simplemente te avise. Por ejemplo, con Telegram simplemente sería meter el token y el chat donde tiene que comunicarse. Ya está. Tu test para conseguir que todo funcione y poco más. Fíjate, así de sencillo ya tendrías configuradas tus notificaciones. De esta manera, en el caso de que tu página web, que para ti es fundamental porque a lo mejor tienes alojado una tienda caiga, simplemente te va a avisar, vamos, casi de forma instantánea. Bueno, de forma instantánea. Más cosas. Historial de monitor te permite decirle cuánto tiempo vas a tener todos los datos guardados. Aquí, por ejemplo, 180 días. A lo mejor no necesitas tener seis meses, que con un mes es más que suficiente para ti. Bueno, pues ahí lo tienes. Seguridad te permite cambiar el usuario. Incluso te permite la autenticación de doble factor de autenticación. Te permite realizar backups para exportar los datos. Bueno, y el acerca de de apta y kuma. Vamos a echarle una mirada a ver cómo va atareado. Mira, ¿ves? Aquí ya te va diciendo los milisegundos. El primero ha tardado 590 milisegundos y ahora ya está en 573 milisegundos, 574 milisegundos. En fin, ahí está ya haciendo sus mediciones a la marcha. A él ya le puedes dejar que él va haciendo sus cositas. Con lo cual, fíjate lo sencillo. Vamos a añadir otro monitor. Bueno, no lo vamos a añadir del todo, pero para que veas las opciones que te permite apta y kuma. Además de los monitores HTTPS, tienes los monitores TCP, para hacer una monitorización vía TCP, vía PIN, vía HTTPS, utilizando palabras clave, vía DNS. En fin, tienes aquí más opciones, incluso Steam Game Server. Tienes todas estas opciones para trabajar. Por ejemplo, con HTTPS, palabra clave en HTML o respuesta y además es sensible o no sensible a mayúsculas, minúsculas. El intervalo de los latidos, igual que antes, ignorar si hay algún error del tipo de certificados. Es que es así de sencillo, es que no tiene nada más. No tiene nada más. Sobre todo, la facilidad. Luego, aquí en este ya lo hemos visto, que es el de... Y aquí él va haciendo sus cositas y su trabajo y funciona perfecto. También, no solamente te dice los tiempos de respuesta, todo esto lo va guardando. También te dice el tiempo de respuesta promedio, el tiempo que ha estado activo en las últimas 24 horas y en los últimos 30 días. Y te vas a llevar más de una sorpresa pensando que tu página web siempre está levantada, porque no siempre está levantada. Y luego, ¿qué más cosas? Pues también te dice o te informa acerca de cuánto tiempo le queda de caducidad a tu página web. Todo esto, así de sencillo. Es que no tiene nada más. Es que es espectacular. Y funciona súper bien. Además, la presentación está muy lograda. El resultado, como ves, y los gráficos y todo esto, es que está muy currado, muy currado. A mí me gusta muchísimo. Y, bueno, tienes el panel, la página de estado, nada, esto nada, y lo de los ajustes y ya está. Así de sencillo. Esto es una de las herramientas que prácticamente se ha convertido en una herramienta fundamental. No, prácticamente no. Se ha convertido en una herramienta fundamental en mi stack informático, en mi stack de aplicaciones con las cuales monitorizar los servicios que tengo levantados. A lo mejor para una página web no tiene mucho sentido, pero claro, yo es que ahora actualmente ya tengo cuatro o cinco páginas, cinco páginas que tengo que estar monitorizando para saber si en un momento determinado están caídas. Y sobre todo, no solo si tienen caídas puntuales, sino si esas caídas puntuales son repetitivas, por un lado, y por otro lado, si hay una caída permanente. Entonces, para todo esto, el funcionamiento del servicio de aviso, vía cualquiera de todas las herramientas y de todos los servicios que tienes, es fundamental. Así que nada, ahí tienes otra herramienta espectacular para tenerlo todo funcionando y monitorizado y saber cuándo una de tus páginas web se ha ido al pique. Y poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo vídeo y espero, sobre todo, que le saques mucho, mucho partido a una herramienta como esta. Recordarte que esta herramienta la he conocido a través de Aitor Roma, que te recomiendo encarecidamente su canal de Telegram. Pégale un vistazo porque te va a gustar mucho. Venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!